Marte 27, la ciudad entera apagada, así luce el parque apagado, el día de hoy, totalmente, hoy 27, Marte 27 del mes de Junio, el parque totalmente apagado, la ciudad entera completa, un apagón, son las 11 de la noche, 11 de la noche y desde las 5 de la mañana, este apagón, la gente impaciente esperando, totalmente impaciente esperando a ver que sucede con este apagón que ha dejado pérdida millonaria en el municipio de Mau, vamos a ver que prosigue. Bueno, aquí, 11 de la noche ya, todavía hay una grúa que reventó la manguera, estamos en lo previo de las instalaciones, de lo que es la, donde están los transformadores que venían a arreglar, y se prevé que ya para tempranas horas de la mañana, de mañana a miércoles, ya estén las instalaciones, pues llegaría la energía eléctrica a la ciudad de Mau. Entonces todo lo que tengo en este momento, seguimos, acaba de llegar la manguera, para la grúa, excelente trabajo, es rápido y eficiente, pero es el ingeniero fría que está ahí, ingeniero fría también, que está trayendo manguera para la grúa, para darle seguimiento a la instalación de este transformador de 14 megavatios, excelente trabajo, 11, 20 de la noche, siguen los muchachos trabajando para que la grúa no le falte nada, y que todo el proceso salga bien. Buenas noches, aquí tenemos al ingeniero fría y lo vemos dándole apoyo a la brigada que están trabajando, bueno, como quien dice, con la energía eléctrica en estos momentos. Fría, que me puede decir, a que se debe la presencia de ustedes aquí? No, vinimos aquí a apoyarlo, se necesitaba para uno preparar una pieza o una madera, estamos Rafael, Rubio y yo apoyando. Arcadio, Arcadio, para que la gente lo conozca, de refriado de Rubio. Bien, que tipo de utensilios trajeron? No, era una sustitución de manguera, vinimos a la grúa para poder movilizar el transformador. Ok, y el proceso como va de transformador? Estaba bien adelantado, ellos están haciendo un esfuerzo, por eso vinimos a apoyarlo, porque ellos fueron a solicitar ayuda y nosotros sabemos el esfuerzo en esta hacienda. Y uno como técnico sabe, este es un trabajo delicado, porque trabajar por el número de de utensilios que hay ahí, es un trabajo delicado, transformador. Y está haciendo todo el esfuerzo, porque la comunidad está sin energía y eso afecta a todos los negocios, vinimos como ciudadanos y como negociantes de apoyarnos. Sí, me dicen que hay muchas pérdidas monetarias, por la gran cantidad de horas que lleva el municipio de Mao sin energía eléctrica. Sí, pero eso son situaciones puertuicas, o sea, hay que entender, o sea, los equipos son como seres humanos, hablan también de un pronto. Claro, tú sabes, los transformadores son los equipos más benignos en eléctricidad, creo. Pero, ¿dónde tiene un término? Bueno, estamos buscando la solución. Gracias, ingeniero. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aleluya. Jejeje. Ay mamá. Cuidado con eso ahí. Se fue la luz.